Pues el juramento para nosotros como Club de Fútbol Delfines de Jalapa, que ya tiene muchísimos años, que se instituyó aquí, yo tengo 23 años y la verdad ya tiene más, desde 30 años atrás, la verdad es que para nosotros es algo de forma de motivación para los niños, para que se entreguen, para que luchen, para que luchen por su playera, por su equipo, para que tengan ese compañerismo que deben de tener entre cada uno de ellos, y la verdad es que cada partido para ellos es motivante el poderlo decir, incluso hemos empezado a implementar que ellos hablan y los papás les contestan en cada juego, entonces la verdad se vuelve como una hermandad, como algo, como una gran familia que es Delfines de Jalapa, y el juramento creo que es precisamente eso, es una gran motivación para cada uno de los niños, para que en cada partido salgan a dar lo mejor de ellos. ¡Bienvenido a no intentarlo! ¡Viva México y patria! ¡Viva México y patria! ¡Ama mi tierra Paragua! ¡Ama mi tierra Paragua! ¡Y pido la bendición de Dios! ¡Y pido la bendición de Dios! ¡Una compañera! ¡Una, dos, tres! ¡Ama mi vida! ¡Ama mi vida! ¡Ama mi vida! ¡Ona, dos, tres! ¡Ama mi vida! ¡Ama mi vida! ¡Ama mi vida! es como tener mucha fuerza para ganarles a los otros equipos y tener mucha ventaja. Soy Cristian Arturo Hernández de Lara y el juramento para mí significa para ganar los partidos y me siento emocionante y que puedo lograr muchas cosas. Hola, me llamo Tienet y juego para el equipo de Delfines de Jalapa. El juramento para mí significa algo que nos ayude a motivarnos, algo bueno, algo significante para el equipo relacionado y una emoción fuerte, algo que me hace que pueda no tener miedo, luchar con fuerza y así cosas.